¿Ya te enteraste que Carlos Alberto Díaz, mejor conocido como el borreguito de la granja del borrego, sufrió un terrible accidente? Así como lo oyes, y es que uno de los creadores que ha innovado las redes con su contenido, sin duda es el borreguito, que además ha ganado el cariño de millones de seguidores mostrándonos cómo es su día a día viviendo dentro de una granja. Pero por estos días ha estado corriendo un video súper viral por todo TikTok y en él supuestamente se ve cómo el borreguito sufrió un terrible accidente al caer de su tractor, algo que según este clip casi le cuesta la vida. El borrego casi muere en un accidente. Así es, el día de hoy el borrego tuvo un accidente con su tractor, y es que se encontraba en su granja manejando un tractor cuando de repente chocó con una vaca y tuvo un peligroso accidente. Aunque tú no lo creas, no es el único video que circula por internet, pues en muchos otros clips aseguran que se metieron a robar a la granja, que sus caballos o vacas están accidentados y muchas otras terribles cosas más. Por esta razón, el perfil del borreguito en Instagram se ha llenado de muchos mensajes de sus fans que quieren saber cómo se encuentra y qué fue lo que le pasó. De modo que él ya subió una historia para aclarar que todos estos videos son completamente falsos. Asegura que tanto él como sus animalitos están de lo mejor y no han sufrido ningún tipo de accidentes, mucho menos se han metido a robar a la granja. Este tipo de videos que acaban de ver se están haciendo muy muy virales, que dicen la granja del borrego se accidentó en su tractor, entraron a robar a la granja del borrego, se le murió el perro al borrego, mejor dicho una cantidad de videos que se hicieron virales, no sé por qué. También le pidió a sus seguidores no creerse todo lo que ven si no salen sus cuentas verificadas, y comentó que este tipo de videos fake ponen riesgo a su familia, ya que hace tiempo su abuelita vio un video y se lo creyó, por lo que llamó súper preocupada a su mamá para saber si todo estaba bien. Y solo pasaba por acá para decirles que esos videos son falsos, son totalmente falsos. Si ustedes no ven que ese video tiene, o sea que sale de mi cuenta que dice la granja del borrego y tiene el chulito de verificado, no le crean, es un video falso, porque incluso ya la vez pasada llamó mi abuela a mi mamá llorando que qué me había pasado, que si me accidenté en el tractor. Finalmente dijo que estos videos son súper falsos, porque de entrada él no tiene tractor. Y aunque al principio tomaba todos estos rumores con humor, es algo que comienza a preocuparle bastante, porque no le gusta ver a su familia, vecinos o gente cercana alarmada por chismes. Y yo ni tractor tengo, o sea, son falsos, son falsos. Al principio, tengo que ser sincero, me lo tomé con humor, e incluso llegué a comentar uno que otro video que yo decía como no, no puede ser que le haya pasado a su alborrego. Pues ya me di cuenta que la gente sí estaba creyendo esos videos y me estaban preguntando, ¿le pasó esto, le pasó lo otro? Yo le dije, no, yo estoy bien, no me ha accidentado, no le ha pasado nada a ningún animal, ¿qué pasó? Ahora que ya tendrás, te dime en los comentarios qué opinas de todos estos rumores. ¿Ya te has encontrado con alguno en TikTok? ¿Pensaste también que eran de verdad? Recuerda que primero debes checar si la información viene de una cuenta verificada antes de caer en estas fake news. Mientras te tomas el tiempo de comentar, nosotros estamos preparando muchos videos más que seguro te van a encantar. Porque en este canal somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z.